y mi tema en esta tarde ya se llama rompiendo los límites hoy rompimos los límites, rompimos el programa que teníamos rompimos el programa de televisión que ellos siempre están que hay que editar, que hay que sacar las buenas tomas hoy rompimos con todo esto ¿por qué? porque el Espíritu Santo siempre es especialista en romper límites la Biblia dice en Juan 15 versículo creo que, versículo 7 búsquelo y dice que si permanecemos en él y que si su palabra permanece en nosotros podemos pedir todo lo que queremos y os será hecho si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedir, ¿cómo dice? pedir algunas cosas que queréis, ¿no verdad? pedir todo y todo es todo es todo, no habla de algunas cosas habla de todo de todo y yo quiero que usted hoy ensanche su fe en esto que usted diga, no, no, no yo no puedo pedirle a Dios esto porque esto no cabe en lo bíblico no, tú puedes pedirle a Dios Dios puede darte a ti y todo es todo, no hay límites no limites a Dios el único que puede ponerle un límite a Dios eres tú mismo Aleluya diga, no hay límites y si hay hay que romperlos no hay nada más peligroso para Satanás que un creyente que quiera ir más allá de lo que se requiere o sea, cuando hay un creyente soñador visionario cuando hay una iglesia que está soñando que está hablando de leudar a todo un estado de afectar muchos barrios de ir a las comunidades de entrar a los hogares entonces eso representa un peligro terrible para Satanás usted tiene un pastor soñador que le gusta no le gusta dormir, ok nadie salga diciendo al pastor te la pases puro durmiendo no, 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 no soñador no quiere decir que anda durmiendo soñador es alguien que siempre anda con una visión fresca y está diciendo vamos a hacer esto vamos a lograr esto vamos a proyectarnos en esto y vamos a establecer esto y vamos a conquistar esto alguien quiere aquí convertirse en un soñador lo que le gusta dormir escúcheme no hablo de eso usted puede pasarse toda una vida durmiendo hasta las 11 de la mañana y nunca tener una visión de nada entonces usted se para a las 11 mamá que hay de comida diga yo soy un soñador yo soy un visionario escúcheme usted tiene que acostumbrarse a soñar en Dios y si va a soñar es mejor que sueñe en grande o sea si usted va a soñar por una patineta yo le aconsejo que no sueñe con una patineta o sueñe con un carro aleluya aleluya una iglesia de visión para muchos es locura para muchos evangelizar una nación completa es una locura evangelizar un país pero créame que la historia me dice que los que han conquistado cosas grandes y los que han dejado una marca en la historia son aquellos que se atrevieron a soñar en grande ejemplo de ello tenemos a uno llamado Simón Bolívar ¿lo conoce? tuvo un sueño sueño de libertad un sueño de conquista de todo un territorio y por este sueño otros fueron contagiados con este sueño y entonces todos apoyaron este sueño y vivían para este sueño y morían para este sueño y hoy lo que tenemos es a través de alguien que se atrevió a soñar soñó con libertad soñó con unir los continentes o los países soñó con tener y romper la esclavitud porque tú y yo no podemos soñar entonces con que este país será cristiano en su totalidad y que el evangelio leudará toda Venezuela completamente y Latinoamérica mire quiere que le diga algo más Simón Bolívar era venezolano eso quiere decir que tú tienes algo en tu sangre que se llama libertad que se llama se llama una revolución espiritual que se llama que no me voy a quedar tranquilo hasta que consiga lo que estoy soñando estoy deseando y vamos a hacerlo y vamos a conseguirlo tal vez por eso es que Dios miró Venezuela y dijo estos venezolanos tienen muchos defectos es verdad estos venezolanos pero en la vena de ellos corre sangre libertadora aleluya aleluya y es aquí donde usted tiene que despertar y decir yo voy a romper los límites que el diablo me ha puesto que la cultura me ha puesto que la circunstancia me ha puesto que cualquier cosa me ha puesto yo hoy decido romper mis límites romper los límites implica romper las posibilidades que tú piensas que tienes o sea el hecho que tú digas yo nunca voy a salir adelante porque yo siempre fui pobre nací pobre viví pobre y moriré pobre toda la vida porque yo estoy destinado a ser un pobre no y mil veces no tú puedes tú puedes cambiar esa esa realidad esa herencia porque en un punto son herencias que 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 las circunstancias te han dejado y te dicen tu abuelo fue igual que que tu papá tu papá igual que tú y tú serás y tus hijos serán igual que tú yo me niego a que usted quiera agarrar esa herencia porque mi biblia dice que cuando cuando alguien llega a Cristo es una nueva criatura y las cosas viejas pasaron y todas entonces son hechas nuevas aleluya hay una herencia vieja que tú tienes que tienes que tienes que renunciar a ello tienes que despojarte de esa vana manera de vivir y tienes que revestirte de una nueva hora en Cristo Jesús tú tienes que revelarte hacer lo mismo que era cuando estaba en el mundo era un indisciplinado un desordenado eras un un mal administrador de tus cosas no puede ser que tú en Cristo sigas siendo lo mismo no dígale a su hermano lo mismo es una enfermedad del lomo tú no eres eso tú no eres eso o sea se supone que si alguien está en Cristo tiene que adoptar una cultura nueva una vida nueva una un futuro nuevo también pero tú tienes que hoy romper esos límites romper esos límites aleluya me asusto más cuando alguien en el mundo era mejorcito y ahora en Cristo se puso peor yo digo Señor ya se supone que la vida en Cristo es mejor y superior que la vida sin Cristo si o no si o no dígale a su hermano hermano rompe los límites de la circunstancia no es que a mi me tocó llevar duro en la vida usted me ha escuchado gente que dice esto no es que yo nunca tuve un papá quien dijo que eso era una limitante si no tienes un padre terrenal tienes uno en los cielos que no te ha dejado ni te dejará nunca no te abandonará es más si me tocó y me tocó y me tocó es porque yo voy a ser mejor que otros porque tengo la capacidad de aguantar más que otros aleluya aleluya rompe esos límites ya rompe esos límites de yo no puedo de yo no tengo rompe esos límites de que yo no consigo trabajo nunca rompe esos límites porque los límites están dentro de ti yo dije están dentro de ti aleluya voy a voy a leerte un verso bíblico para que tú entiendas el propósito de Dios para con tu vida dice la biblia dice tu biblia y mi biblia mire lo que le dice el Señor te di la casa de tu Señor te di la mujer de tu Señor en tu seno te di familia te di te di hija te di esposa te di tu casa te he bendecido además te di la casa de Israel y de Judá y si esto fuera poco dice dice el Señor te habría añadido mucho más o sea él dice no fue que no te quise dar sino que tú pusiste su límite yo te fuera dado más porque yo te quiero dar porque escucho un Dios en la biblia que dice me pídeme y te daré por herencia a las naciones o sea a Dios no le molesta que tú le pidas no me oyó no me oyó y no se me ponga religioso porque hay algunos no 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 yo no le puedo no le puedo pedir tanta bendición a Dios porque él tiene que repartir la bendición en todo el mundo y la gente de África seguro necesita más que yo yo estoy medio bien y entonces no tontería él dice me pídeme por esa boquita y yo te doy aleluya te di esto te di aquello te he dado esto y no te di más porque tú eres cabezón no no dice así pero dice porque te fuera añadido más te fuera dado más pero el problema no es que yo no te quiera dar yo te quiero dar el problema es que tú no quieres romper el límite para recibir que tontería que tontería que tú que tú vengas donde Dios con una con una rica chiquitica señor lléname la copita lléname el vasito señor lléname el vasito cuando tú puedes buscar una palangana o una pipa cuando tú puedes buscar un tanque grande y decirle no señor yo no quiero que me de un chorrito no yo quiero que tú abras la compuerta de los cielos y abras una catarata y derrames bendición hasta que sobre abunde vamos rompa los límites ya rompa los límites ya de aquí señor porque vivir limitado con un Dios ilimitado porque vivir en estrechez y en escasez cuando tienes un Dios de abundancia que te quiere dar que te quiere bendecir aleluya aleluya santo Dios santo Dios amados rompa los límites no quiero que usted se muera más pobre que como nació santo Dios eso es triste que a la gente que a la gente lo entierran y en el cementerio usted va están los difuntos pero con ellos están enterrados sus sueños sus metas las cosas que nunca lograron y los enterraron con todo eso porque nunca se atrevieron a creerle a un Dios sin límites sin límites tú tienes que romper los límites tú tienes que romper los límites ¿sabe cuando la mujer la mujer que no tenía aceite y no tenía harina profeta le dice dame a mí primero y yo te garantizo que tu aceite no escaseará ni la harina menguará o no menguará el aceite y la vasija no disminuirá la mujer empezó a buscar pipotes o tinajas y dice que empezó a llenar a llenarle a la Biblia y después le digo a la vecina que le prestara una que estuviera desocupada y la llenó también y cuando se acabó cuando se acabaron las tinajas se acabó la harina o se acabó el aceite también pasó con el liceo lo mismo ahora no se trata que Dios pone un límite y él dice bueno hasta aquí te voy a dar no, no el límite lo pones tú si esta mujer sigue buscando vacía hasta hoy en día estuviera llenando esta mujer vacía de aceite porque Dios no se limita para bendecirnos tanto que Isaías dice el profeta Isaías dice ensancha el sitio de tu tienda alarga las cuerdas de tus estacas y refuérzalo o sea clávalos bien en tierra porque esta tienda tuya va a ir creciendo te extenderás hacia el norte te extenderás hacia el sur yo quiero que tú dejes de ver la limitación de tu problema y veas lo grande de tu Dios aleluya 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 usted no sabe alguien no conoce a alguien que siempre anda con real y medio con real y medio y con real y medio y con real y medio salgase de eso ya ni existe ya el real y medio estos muchachos jóvenes ni saben lo que es eso nunca lo vieron pero que usted siempre esté ahí limitadito limitadito rompe ese límite ya en el nombre de Jesús yo dije que rompiera ese límite ya dígale a su hermano mírelo mírelo así con ojo de fe mírelo y dígale tú no vas a ser el mismo toda la vida va a pelear por el cambio va a cambiar la circunstancia y va a romper los límites y quiero hablarles rapidito de tres de tres cosas que tienes que romper tú que todo creyente que todo hombre y mujer tiene que romper el número uno el límite que tú tienes que romper se llama límite generacional generacional es que yo soy así es que yo soy de apellido Pérez y mi papá es Sosa entonces yo soy Pérez Sosa no tú no tienes tú no tienes que caer en un asunto de familia de genética y y y en clavarte allí diciendo Señor todo mi familia fue así mi papá fue malo mi abuelo fue malo y yo seré malo también no y mil veces no el límite generacional los psicólogos le llaman a esto conductas aprendidas o repetidas que la gente terminará muchas veces repitiendo lo que vio en su mamá terminará siendo igual que la mamá así que si tú te vas a casar con alguien muchacho con soltero mira como es esa mira como es la mamá aló mire como se puso esto alborotado aleluya 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 diga yo rompo lo generacional lo familiar porque a veces no todo pero hay cosas en las familias que son malas como las groserías que viene una línea generacional de que la familia es grosera y entonces los hijos se acostumbran a hablar groseramente y entonces hay una cosa terrible en la línea generacional la mentira la falta de integridad en los padres en los demás usted tiene que romper con eso hay muchachos que son mentirosos porque ellos ellos recibieron una herencia de pura mentira en su familia porque su papá fue un mentiroso toda la vida y eso fue la herencia que le dejó ahora el papá y la mamá no pueden reclamarle a él al muchacho o a la muchacha porque ellos le transfirieron esa maldición generacional que se llama mentira se llama mentira por eso es que hay que romper ese límite en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y yo creo que en Cristo son nuevas las cosas lo viejo está a un lado lo viejo pasa y esto es aplicable en todo si tu familia viene en una línea de diabéticos tú llegaste a Cristo tú puedes romper la maldición de la diabetes claro que sí tú no tienes que morir de diabetes porque tú entraste a una nueva ahora tu ciudadanía no es terrenal sino que tú tienes ahora una cédula del reino de Dios tu cédula es celestial por eso Jesús hablaba de nuestra ciudadanía no es de esta tierra nosotros aquí somos peregrinos y extranjeros aunque tú tengas una cédula venezolana cuando tú recibiste a Cristo te dieron una nueva ciudadanía y ahora tú tú naces de nuevo en una nueva identidad no como el mundo viciado sino ahora una identidad nueva según Cristo yo dije según Cristo aleluya yo hoy quiero que usted rompa rompa límites rompa esos límites en que si usted vivió una vida desordenada los hijos suyos no tienen que pasar por lo mismo si usted cometió algunos errores en el pasado y llevó la vida toda desordenada ahora en Cristo usted puede traer el orden a sus hijos y a sus nietos otra maldición que tenemos que romper es la maldición del divorcio que es algo que viene como una herencia como mi papá y mi mamá se separaron y entonces todos los hijos de papá y de mamá todos tienen matrimonios destruidos no hay mil veces yo creo que este es un lugar de restauración es un lugar de oportunidades es un lugar donde Dios levanta lo que lo que estaba caído en el nombre del Señor o lo que tiene oportunidad por lo menos aleluya aleluya rompe la maldición del divorcio rompe la jovencita jovencito tú que estás recién casado si usted ve una estadística aquí que yo le pusiera una estadística en el país usted se alarmaría lo genético es lo que va en la sangre y es pensar yo voy a hacer lo mismo que fueron mis padres voy a fracasar igual como ellos voy a terminar como ellos viejos y bueno los viejos no hay remedio pero fracasados derrotados frustrados no yo tengo todas las posibilidades de romper ese límite en mi vida y lo que ellos no hicieron yo lo voy a hacer lo que ellos no conquistaron yo lo voy a conquistar lo que ellos no alcanzaron yo lo voy a alcanzar alguien está de acuerdo conmigo aleluya y si tú tienes tú tienes un buen ejemplo y tú dices bueno pero es que mi modelo es mi papá o es mi mamá porque ellos si le echaron para adelante y ellos fueron gente emprendedora si pero tú no puedes quedarte con ese límite porque Dios no quiere hacer o repetir la historia contigo como la hizo con tu papá o con tu mamá él quiere ir y él quiere llevarte más allá porque él te va a dar mucho más abundantemente de lo que tú pides o esperas aleluya dice alguien gloria a Dios aleluya hay muchos que dicen bueno esto es lo que somos y esto es lo que seguiremos así póngame en la pantalla primera de Pedro por favor primera de Pedro 1.18 rápidamente vamos a leerlo habla de costumbres cultura prácticas léalo conmigo sabiendo que fuiste ese rescatado de vuestra vana manera de vivir eso es la vieja vida tuya antes de recibir a Cristo la cual la cual recibiste de quien la cual recibiste de vuestros padres o sea malas mañas malas mañas no con cosas corruptibles como oro y plata pensamos que la mejor herencia que nos puede dejar nuestros padres es dinero en el banco o propiedades yo quiero decirte que hay una herencia espiritual mucho mejor a una herencia material en muchos casos los que los padres duran 40, 50 y hasta 60 años levantando los hijos en uno o dos años lo acaban completamente vendieron aquí botaron aquí dañaron aquí repartieron por aquí se pelearon y a la final nada quedó de lo que un hombre o una mujer levantaron por 50 años entonces quiere decir que esa herencia no es la más válida la mejor herencia que tú puedes dejarle a tus hijos es la herencia espiritual la herencia del evangelio la herencia de conocer al Espíritu Santo la herencia de fe la herencia de fe sea un hombre y una mujer de fe porque la fe es heredable yo dije la fe es heredable recuerde lo que dijo Pablo a Timoteo le dice Timoteo la fe que estuvo en tu abuela Loida creo que en tu madre Unice no se creo que se llama así y también ahora en ti o sea la fe era de la abuela después la heredó la mamá y ahora el hijo Timoteo era el que cargaba esta fe entonces mis amados lo que tú tienes que hacer es levantarte en Dios y decir yo voy a dejarle una herencia de bendición a mis hijos el evangelio será mi mejor herencia por eso tienes que vivir un buen evangelio por eso tienes que vivir en integridad en verdad en santidad nada más triste que tú dejes un evangelio chueco para tu familia porque tus hijos toda la vida te vieron a ti como un mal evangélico o como un mal cristiano y ellos serán malos cristianos igual como lo fuiste tú ¿aló? póngame el próximo verso 19 a ver qué dice 1, 19 sino con la sangre preciosa de Cristo que es la que nos limpia como de un cordero sin mancha y sin contaminación la sangre de Cristo es lo que te hace acepto lo que te hace libre de esa maldición generacional escúcheme usted tiene que empezar a ser libre de culturas de prácticas familiares de falta de integridad de estas cosas que a veces se hacen se hacen sin saber usted no sabe usted no sabe cuál es el trasfondo de esto pero usted tiene que rebelarse contra cosas porque ya ahora usted está en Cristo Jesús en Cristo Jesús o sea si usted en su familia toda la vida se sentaban en una mesa hablar mal de todo el mundo hablar mal de los demás escúcheme hablar mal de los pastores de los líderes que es la maldición terrible que muchas familias ahora están arrastrando y nunca pueden nunca pueden quedan errantes como Caín usted ve esa gente que nunca tienen una morada fija que siempre están en una iglesia y vienen y rebotan en una después rebotan en otra después abren otra nueva y ahí están ellos después se van a otra y nunca parece que tienen un sitio fijo tienen esta maldición por haberse levantado en contra de los de los ungidos de Dios por lo menos usted tiene que levantarse de esa mesa y decirle a su familia con amor decirle un momento yo no quiero participar en esto yo no quiero participar en esto yo me levanto de aquí y yo no estoy de acuerdo con que ustedes vengan a hablar mal de nadie en una mesa cuando tenemos que hablar en esta casa y tener bendición a la familia y usted se revela contra eso si ustedes quieren hablar mal del pastor hablen mal si ustedes quieren hablar mal del líder hablen mal pero a mi no me metan en eso porque eso es acarrear maldición no para nosotros sino para nuestros hijos y nuestros nietos si usted lee la Biblia en Isaías se da cuenta que los que se levantaron contra profetas Dios en un punto dice yo los heriré con locura son gente que a la final quedan quedan terriblemente en el evangelio rodando errante sus hijos se levantan en un espíritu de rebelión también y dentro de la rebelión viene algo que se llama homosexualismo y lesbianismo por una maldición generacional diga hoy yo rompo los límites yo rompo mi límite y voy a conquistar la bendición de mi familia del futuro de mi familia de mis hijos de los hijos de mis hijos de mis nietos y de mi próxima generación aleluya ustedes no han escuchado gente que dice no es que yo no puedo yo no puedo ser cristiano porque porque mi familia toda ha sido católica apostólica y romana dicen así pero ni saben que es romano pero entonces ellos tienen una línea y respetando esa línea de costumbres de cultura prefieren cerrarse cerrarse a lo nuevo de Dios antes que que renunciar a una cultura muerta y seca que no les ha dejado nada bueno alguien en Cristo rompe la línea generacional y recibe una herencia espiritual y esto pasa cuando anula la mala genética que es muerta y mala y de pecado la Biblia dice en Corintios de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas aleluya cuantos aquí saben que tienen que mejorar en sus vidas levánteme su mano todos aquellos que todavía le falta mejorar sabe algo el que deja de mejorar deja de vivir el que deja de mejorar deja de vivir o sea venir y tener un evangelio que yo me siento en una silla y me siento mejor que todo el mundo y entonces tengo una capacidad de señalar de juzgar de condenar a todos los que no hacen lo que yo pienso que es correcto lo número dos el otro límite que debe romper es el límite cultural cuantos son yaracuyanos aquí levánteme su mano hay algunos que no son levánteme la mano cuantos son venezolanos oh casi todos levánteme la mano si alguien es extranjero ahí está uno pero es más ya es más venezolano que aleluya ya come arepa aleluya escúcheme algo el límite cultural a veces nos nos ancla y es decir bueno es que así somos los venezolanos impuntuales le decimos a la gente tenemos una reunión espéreme a las 8 que si a las 9 no vengo a las 10 estoy allá segurito no hay pele y hay cosas de nuestra cultura que nos están haciendo un daño porque una cosa es el reino de Dios y con el reino de Dios trae una nueva identidad un nuevo estilo de vida o sea Dios Dios no va a hacer una revolución espiritual con una iglesia venezolana aunque con venezolanos no va a ser una iglesia venezolana va a ser una iglesia del reino de Dios que su ciudadanía es del cielo y que ellos se comportan diferente a como muchos se comportan aleluya y no importa lo que usted ame en su país no importa lo que usted diga yo me siento orgulloso de ser venezolano pero antes de venezolano usted es cristiano usted es cristiano que ser cristiano debe estar primero que cualquier o se le llama idiosincrasia idiosincrasia o su 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 nacionalidad usted es cristiano primero que todo usted es cristiano porque a los que le recibieron le dio potestad de ser hechos de ser hechos hijos de Dios tú no eres hijo de María solamente o hijo de Juana no, 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 no tú eres hijo de Dios y con esa identidad tú debes comportarte y vivir con una identidad de hijo de Dios no es tu apellido no es tu linaje sino que es la gracia de Dios sobre ti tú fuiste adoptado por Dios y él te puso su apellido te limpió con su sangre y te hizo una nueva criatura ¿sabe lo que significa la palabra iglesia? que se escribe en el en el término original eclesia significa escúcheme porque yo le voy a predicar le voy a predicar los próximos días de esto pero la palabra iglesia significa un pueblo separado o un pueblo apartado de otros pueblos un pueblo diferente un pueblo diferente entonces si tú eres la iglesia de Cristo si tú eres el cuerpo de Cristo si tú eres el templo del Espíritu Santo tú tienes que vivir de manera diferente a otros aleluya cuántos son eclesias aquí la iglesia no es el templo el local no es no es no la iglesia eres tú tú eres alguien que ha sido apartado de otros pueblos apartado ¿para qué? para vivir diferente para que no tenga la cultura la costumbre de los otros para que no vivan ni piensen como los otros aquí está el fracaso que cada vez los cristianos se parecen más a los mundanos y cada vez que el cristiano quiere vivir como mundano y quiere venir a una iglesia sentarse en una silla y ya cumplió pero no se da cuenta no se da cuenta que tú tienes que romper con un límite donde tus vecinos noten el cambio y la diferencia entre ellos y tú ¿aló? dígale a su hermano mire para que dígale ¿a quién te pareces tú? ¿te pareces a Jesús? ¿vives como Jesús? ¿andas como Jesús? no sé por qué digo eso es ser cristiano tu cultura debe ser la cultura bíblica tu cultura debe ser la cultura del reino de Dios de justicia de paz de amor de gozo en el Espíritu Santo hay una cultura que tiene que ser ¿sabe lo que Dios hizo con el pueblo de Israel para sacarle la cultura de Egipto? los mantuvo 40 años dando vuelta en el desierto para tratar de que ellos fueran limpiados por dentro de la cultura de Egipto porque ellos salieron de Egipto ciertamente pero nunca Egipto salió de ellos de adentro y entonces era un pueblo rebelde un pueblo duro pueblo que no quería hacer las cosas a la manera de Dios cada vez querían rebelarse cada vez querían sacar las costumbres de Egipto y decían vamos a devolvernos recuerdan las ollas de carne donde nos sentábamos lo que comíamos aquí lo que tenemos es este este maná no queremos más maná estamos cansados de maná porque ellos querían me acuerdo de los puerros de los de los de los pepinos de las cebollas de todas estas cosas y entonces vivían recordando vivían recordando vivían trayendo a su vida cuando Dios quería darle una nueva vida y un nuevo una nueva cultura para ellos diferente a la de Egipto sabe algo usted está lleno estamos muy llenos de Egipto del mundo el mundo representa Egipto y necesitamos desintoxicarnos que salga al mundo de nosotros que salga el olor el olor al mundo que usted no pueda no no huela al mundo sino que usted huela al reino de Dios amados escúcheme y míreme bien si usted está en esta iglesia yo como pastor yo quiero formarlos a ustedes bien quiero darle una formación bíblica una formación espiritual créanme a mí a mí muchas veces me llegan el reporte de muchos de ustedes buenos y malos también hace unos días me encontré con alguien en un ambulatorio me habló de alguien de la iglesia me dijo oye ese muchacho lo que hace es hablar de Jesús del Señor nos habla a todos nos muestra a Dios de una manera que yo yo cuando lo vi usted no lo conozco nunca lo he visto pero cuando yo lo vi yo supe que era de usted quien él me hablaba se me acercó y me dijo ese muchacho realmente es un cristiano yo saqué pecho y dije si esa es mi oveja pero de la misma manera de la misma manera llegan y me dicen que alguien está en un lugar y me dicen no esa persona es un desastre en su vida esa no es cristiana o no es cristiana o nada esa persona es esto y esto y lo otro yo digo bueno está de visita en la iglesia hay que dejarla a ver si cambia ella no es muy constante o él no es muy constante está de visita hay que cambiar hay que cambiar la cultura verdad que si cultura yaracuyana yo quiero luchar con esta cultura yaracuyana que es muy pasiva muy quietecita muy 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 de provincia que somos de provincia como alguien nos dijo de provincia y quietecito yo creo que el evangelio tiene que traer una revolución en los yaracuyanos que salgan que prediquen que hablen que se metan en los lugares que nadie se mete que sean que sean dinamita porque está sucediendo un cambio un cambio si usted se pone a estudiar al yaracuyano usted dice el yaracuyano es esto es otro el yaracuyano come aquello come esto come lo otro ahora yo digo como yo afecto esa cultura yaracuyana con la cultura del reino de Dios que es superior y mejor y mejor Dios no va a hacer nada con yaracuyano pero Dios va a hacer algo grande con hijos del reino de Dios hijas e hijos cuantos hijos cuantas hijas del reino de Dios hay aquí aleluya alguien dijo el pastor se mete porque el no es yaracuyano el no es de aquí es verdad yo no soy de aquí pero soy venezolano aleluya aleluya y allá tal vez es peor porque donde donde yo vengo que es Turén se acostumbra que el hombre esté en una maca a esta hora el hombre está en una maca sucede que hay una mata de mango y la gente come mango las iguanas vienen y van a comer mango los perros comen mango los perros destapan los mango y dejan la pepa bien chupadita del mango son expertos comiendo mango aleluya yo sé que le molesta yo sé que usted dice doctor se está metiendo con algo que no veo que es bíblico claro que es bíblico la cultura nuestra tiene que ser aniquilada y muerta y agarrar una cultura del reino de Dios de decir yo voy a hacer la voluntad de Dios me voy a levantar y voy a aprender los principios de Dios usted cree que mi señor Jesús no luchó con la cultura de Pedro de Juan de Jacobo él tuvo que trabajar duramente en la cultura de ellos porque es algo que está tan pegado a nosotros que se hace parte de nosotros se hace parte de nosotros se hace parte de nuestra vida y usted dice pero que tiene de malo eso no afecta para nada pero hay cosas que están deteniendo lo que Dios puede hacer en tu vida levántate y resplandece porque dice el señor ha llegado a tu luz eso quiere decir que hay un cambio en cada uno de nuestras vidas aleluya diga conmigo yo voy a cambiar impuntualidad irresponsabilidad la inconstancia hay gente que comienza a hacer las cosas y no la termina deja todo a la mitad empezaste a estudiar un curso lo abandonaste empezaste a una carrera la abandonaste todo a la mitad todo a la mitad todo es una una inconstancia para todos comenzaste a leer la Biblia la dejaste por la mitad comenzaste un plan de oración de abandonaste tu plan de oración es más la impuntualidad se ve hasta hasta en lo que tú no te congregas no puedes lograr congregarte en la semana un martes un jueves y un domingo aló están aquí fueron hay otra cosa que quiero tocar y el un límite cultural escúcheme si algo tenemos nosotros que romper los yalacuyanos los venezolanos también los latinoamericanos es la mediocridad no se acostumbra a lo mediocre y así como el pueblo de Israel se acostumbró a las ollas de carne que decían pero Moisés Moisés veía él era el príncipe de Egipto y él entraba a la cocina de los egipcios y echaba una revisadita y entonces veía cuando agarraban el animal sacaban la lengua el corazón el hígado todas las vísceras y agarraban las tripas y decían para los hebreos para los hebreos el bofe todo lo que es el bofe sacaban la pulpa el lomito la punta trasera sacaban todo para los egipcios lo mejor y estos hebreos estaban era lamentándose porque no tenían la tripa y las písceras que era lo que le daba las orejas la cabeza y toda esa cosa era la porquería era el bagaje lo que ellos recibían de los egipcios y cuando Moisés veía estos estos hebreos diciendo ay nosotros nos lamentamos en las ollas de carne que carne decía que carne si era la porquería lo que ustedes comían que era lo peor que ustedes comían como ustedes se acostumbraron a la porquería una de las cosas por la cual nosotros somos atacados es porque podemos trabajar con aire con alfombra con butacas porque ambientamos para muchos esto es como que ellos dicen esto es vanidad no ese pastor que ustedes tienen es un vanidoso un vanidoso no es vanidad es que decidí salir de una mediocridad es que entendí que Dios no es un Dios mediocre Dios es un Dios excelente y si hay un bingo y si hay una discoteca que la arreglan para que la gente vaya a pecar porque yo no puedo pensar en arreglar una iglesia para adorar al único Dios verdadero aleluya aleluya y escúcheme nosotros vamos rompiendo cosas rompiendo límites en este estado hace muchos años atrás yo no sé si alguno de ustedes se acuerda pero en este mismo local en el de atrás allá se quiso hacer un centro de perdición alguien vino e invirtió mucho dinero de Caracas no voy a nombrarlo por respeto pero este hombre vino y trajo mucho dinero y atrás pusieron unas jaulas pusieron unos tubos o unas barras para que hubieran piscinas de barro y que la gente se pervirtiera en toda esta cosa una cosa totalmente pervertida y yo le puedo llamar hasta hasta sodomista porque ese era el plan y cuando ya estaba a punto de abrir eso usted puede verlo usted ve ese lugar y ve todavía la jaula ve la piscina de barro ve esas barras todas esas cosas endemoniadas y Dios no permitió en ese tiempo que esto se levantara porque Dios tenía un plan de que alguien iba a romper el límite y cuando se decía que no se podía se pudo pero usted tiene que ir de aquí dispuesto a romper los límites de que usted diga bueno y cuando yo voy a arreglar mi casita y cuando yo voy voy a creer por esto y cuando yo voy no yo le aconsejo algo hágalo en el nombre del Señor y diga no voy a poner mis límites aleluya si tú le crees a Dios Él te dará la provisión créele a Dios yo dije créele a Dios y sal de la mediocridad somos cristianos antes que venezolanos y sabe algo muchos de aquí tal vez están ofendidos o algunos están ofendidos porque se ofenden cuando alguien le empuja a mejorar no se ofenda por eso si tiene un pastor que lo está empujando a mejorar alegrese dé gloria a Dios por su pastor que le está empujando y dices tú puedes atrévete a hacerlo tú lo vas a lograr número tres vamos a romper el límite de la tradición y hay una tradición que se llama escúcheme líderes evangelio cambia servidores todo hay una tradición que se llama tradición maranata porque nosotros somos maranata cuidado y convertimos a maranata en una tradición también cuidado porque tradición son prácticas son mecánicas son cosas que se aprenden y se desarrollan bien pero en un punto se hacen tradición Mateo Mateo 15 2 le reclaman a Jesús y le dicen Señor porque tus discípulos quebrantan o rompen los límites porque tus discípulos quebrantan las tradiciones de los ancianos y no habla de los viejitos habla de los expertos de los que piensan que tienen la hemonía de lo que hacen que piensan que otro que es más nuevo no lo puede usar Dios mejor que ellos aleluya porque ellos quebrantan porque no se lavan porque había había normas habían cosas y a veces le damos más importancia a esas cosas que al mover de Dios que a la unción de Dios que al avivamiento que Dios quiere traer por eso no sea no sea tradicional sea alguien que le diga Señor haz como quieras hoy vengo aquí hoy vengo aquí si quieres tirarme al piso tírame al piso o sea no venga el otro domingo pensando que va a suceder lo mismo y que todo el mundo tiene que pasar aquí al frente porque ya eso se hizo se hizo parte del culto no porque cuando Dios lo quiere hacer no cuando tú quieras aleluya tradiciones hablo de que la iglesia está llena mucho de eso de religión de prácticas de formas y a veces cosas viejas ya no funcionan ahora ya Dios se está moviendo de manera diferente Galatas 1 10 por favor Galatas 1 10 pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios o trato de agradar a los hombres pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Dios si algo tenemos que aprender a movernos es en lo que Dios quiere hacer no en lo que tenemos programado no en un plan que ya tenemos tenemos entonces que obligar a Dios a hacer algo que Dios no lo está haciendo aprenda algo iglesia y aprende esto como creyente aprende tú a moverte detrás de Dios Él va delante de ti tú nunca puedes pretender que Dios vaya detrás de ti y tú haciendo lo que tú quieres hacer lo que te parece que tú no tú le dices Señor ve delante de mí y dime dónde yo debo ir tú vas caminando y avanzando yo avanzo aleluya gracias Jesús dice su palabra y aquí yo hago algo nuevo y pronto saldrá a la luz ábrete a lo nuevo de Dios permite que Dios te enseñe algo nuevo y no te quedes con lo viejo dígale a su hermano que tiene a su lado hermano sal de lo viejo y agárra lo nuevo válido menos para los esposos y esposas y quiero hablarles del límite del pasado del pasado muchas veces tu pasado no te deja recibir tu futuro muchas veces tu pasado no te deja ver tu futuro muchos están yo fracasé a mí me fue mal yo hice este negocio y quebré y como siempre vas en el espíritu de lo que te pasó en el pasado nunca puedes recibir tu futuro yo hoy te muevo y te motivo a que rompas el límite de tu pasado pastores que a mí me pasó algo bien feo él dice que él no trae a memoria y te dice a ti no traigas a memoria las cosas antiguas las cosas pasadas dice el libro de Isaías y aquí yo hago una cosa nueva y siempre saldrá a la luz aleluya escúcheme si usted no le fue bien en otra iglesia en otra congregación usted no tiene que repetir la misma historia en esta si usted no le fue bien en su matrimonio usted no tiene que repetir las cosas que lo llevaron al fracaso en este tiempo yo quiero que usted rompa el límite de su pasado ya como lo va a hacer despojándose de lo que quedó atrás y extendiéndose a lo que está adelante o sea olvídese de lo que quedó atrás sabe como yo sé cuando alguien está limitado por su pasado por lo que hace es hablar de lo que le pasó cuando tiene una ocasión viene y cuenta cuando yo estaba chiquito me encargaban en los brazos y por ahí empieza con su pasado y con su pasado déjese de llorar por su pasado y empiece a abrirse abra los brazos para recibir su futuro cuántos esperan un futuro grande cuántos hoy van a ser libres de su pasado que te hicieron esto que te quitaron lo otro que te robaron que te traicionaron que te maltrataron de que eso va a ayudar ahora que estás en Cristo rompe el límite de tu pasado yo voy a dejar que mi pasado se vaya se vaya suelta suelta el pasado dígale a su hermano suelta el pasado dígale suelta esa maleta vieja dígale huele huele a viejo dígale huele a huele mal santo Dios pronto saldrá a la luz que va a salir a tu luz que va a salir tu futuro va a salir a la luz pero mientras estés ocupado en tu pasado nunca tendrás un futuro olvidando lo que quedó atrás yo no creo que un impío reguetonero tenga más fe que tú que dice que lo que pasó pasó no creo tú sigues pegado todavía levante sus manos eso es diga Señor hay un futuro que me espera que tú has preparado para mí yo no lo he visto no lo he oído ni siquiera ha subido mi corazón pero es lo que tú has preparado para mí lo pasado es pasado está muerto Señor y el pasado no dañará mi futuro renuncio al pasado a ese dolor de lo que pasó y ahora me extiendo doy un paso a mi futuro y mi presente ahora está enfocado en lo que tú harás Señor me abro para mi futuro lo recibo por fe lo agarro por fe amén amén y amén amén